¿Qué pachanga? Yo soy Shaspi y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy es de reseña o reacción El día de hoy vamos a hablar sobre una película que la verdad es que me maravilló bastante El libro de la selva Se le asignó al señor Jon Favreau una de las versiones más difíciles de hacer De todas estas live action que han hecho últimamente La verdad es que cuando empezaron con todo esto de intentar hacer todas sus películas clásicas en live action Me preocupaba un poco que fueran a arruinar los clásicos Y sí, dicho y hecho, eso pasó La verdad es que la versión de Cenicienta, como ya lo dije en un video Me pareció que no aportó en lo absoluto nada Estaba muy bien hecha, estaba muy bien actuada Pero la verdad es que sentí que vi lo mismo En el caso de Maléfica creo que fue un fracaso total El hecho de intentar hacer buena a la mala y toda esa cuestión que se hizo Pero con el libro de la selva no me pasó esto Con el libro de la selva sentí que vi algo muy muy diferente Y que vi algo que sí vale la pena Muy muy cañón Y no tiene por qué estar peleada con la versión clásica Creo que Jon Favreau supo sacar lo mejor del libro Y lo mejor de la película original Y mezclarlas en una nueva versión Porque sí, si bien he escuchado que no está muy basado en el libro original De el libro de la selva Creo que esta película tenía que estar más basada en la película original Que en el libro original Porque por supuesto todos conocemos la historia original de la película clásica Y no sé si lo sepan pero esta película es muy importante para Disney Ya que esta fue la última que fue supervisada por el mismo Walt Disney Y se dice que la última escena donde Baloo va con Mugly al final hacia el horizonte Es como la despedida de Walt Disney Y obviamente Disney tenía una gran tarea en rehacer esta versión Una nueva interpretación que no tenía nada que ver Pero al mismo tiempo tenía demasiado que ver Y es que una de las cosas que más me gustó de la película Y que creo que de verdad me voló la cabeza Es el CGI La manera en la que está hecha la película El CGI de esta película Está hecho de una manera estratosférica Increíble O sea de verdad lo que estamos viendo en pantalla Es otro nivel de CGI Si no aprendes a correr con la manada Uno de estos días serás la cena de alguien Cuando yo vi el planeta de los simios La verdad es que me pareció que era uno de los CGI más realistas que había visto Bueno el planeta de los simios se queda tonto con esta película Los animales se ven increíblemente reales Los músculos de ellos se ven como si de verdad los estuvieran moviendo Y casi en ningún momento de la película Te acuerdas que estás viendo algo de animación Además que me pareció impresionante el hecho de que solamente el niño Es lo único que hay real en toda la película Los escenarios, la fotografía, los animales Todo lo que viste en pantalla O al menos casi todo lo que viste en pantalla Era animación por computadora O sea de verdad estamos en una época en la que no puedo creer lo que acabamos de ver ¿Se imaginan que Disney de repente preparara el Rey León en CGI Con este nivel de profesionalismo? De verdad se me pone la piel chinita de pensarlo Una de las mejores cosas que tiene la película No solo es la reinterpretación de sí misma Sino que además las actuaciones que tiene Digo los actores que tiene en el reparto en inglés son increíbles Está Scarlett, Mamacita y Johansson como la serpiente Que por cierto la serpiente la verdad es que salió muy poco Y muchos dicen que no los cautivó Honestamente a mi me encantó la manera en la que lo utilizaron Y aquí vienen unas cuantas pizcas de spoilers Al principio de la película no vemos como el principio original Pero al mismo tiempo si El principio con la música y toda la parte de la selva que hay en la versión original Eso se mantuvo Incluso el castillo de Disney se ve muy clásico Pero no te cuentan como realmente llega Mowgli a la selva Eso me saltó muchísimo al principio de la película Pero dije seguramente lo van a poner en algún momento Como un flashback Y oh sorpresa llega el momento de la serpiente Súper bien utilizado E incluso me sentí un poco hipnotizado en esa escena En la versión en español La voz de esta serpiente la hace Susana Zabaleta Y creo que lo hizo bastante, bastante, bastante bien Digo, Susana Zabaleta nos regaló una joya Como fue Pocahontas Sin embargo tenemos otros actores dentro del doblaje Que honestamente pensé que lo iban a hacer bastante mal Y no, me sorprendieron bastante Están increíbles Sobre todo la voz que más me preocupaba era la de Balú Porque obviamente todos recordamos que en la voz original estaba Tintán Y Tintán es insuperable En esta ocasión fue Héctor Bonilla quien interpretó o reinterpretó a Balú Y creo que lo hizo bastante bien Creo que la voz de Tintán ni siquiera la extrañé O sea digo, creo que no quedaría la voz de Tintán con esta nueva versión Es un formato y es un nuevo producto con el que ya no encaja eso Y eso está increíble porque entonces eso significa que de verdad es algo muy muy diferente Pero al mismo tiempo es lo mismo Creo que el señor Favreau tuvo un increíble trabajo de dirección Porque imagínense esto Estás dirigiendo a un niño Que de por sí es muy difícil dirigir niños Estás dirigiendo una película que es 100% en animación Que es muy difícil El niño está parado enfrente de una pantalla verde Actuando con la nada Tal vez tenía una pelota de tenis o tal vez no Pero realmente no había nadie ahí Creo que la dirección es algo que tuvo muchísimo que ver Con el hecho de que esta película funcionara como funcionó Y wow, una de las cosas que más me emocionó Y que más me volvió loco Fue cuando salvió por fin el rey El rey Luis se ve majestuoso O sea se ve increíble, increíble, increíble Eres un cachorro de hombre que quiere vivir en la selva ¿Cómo lo sabes? Niño, tengo oídos Mis oídos tienen oídos Y lo más raro es que se ve impresionantemente real El momento en el que sale el rey de donde está Wow Y no solo eso, además la película no es un musical Pero decidieron meter un par de las canciones Que estaban en la versión original Y creo que esos son guiños que se agradecen muchísimo Sobre todo para los fans de Disney en general Esa fue una de las canciones que metieron Y la verdad es que no la metieron como un típico musical En el que de repente empiezan a cantar Está increíble la forma en la que la metieron Creo que es una forma muy muy natural Igualmente en la parte en la que está el rey Luis A mucha gente no le gustó la parte en la que empieza a cantar el rey Luis Que es otra de las canciones que metieron Porque la voz del rey Luis en español fue Fue el señor Francisco Céspedes Que además de todo es cantante Y obviamente tiene como todo el soul Aunque siendo honesto La verdad es que me gustó mucho mucho más la versión en inglés Creo que tiene una raspy voice que es insuperable Porque al final de la película te pone la versión original Y es donde tú dices Wow, eso suena mucho mejor Sin embargo, en general la película está increíblemente cool Creo que tenía también ciertos momentos En los que tú decías Wow, la majestuosidad de los animales La forma en la que le dan el respeto a la selva Y además de todo Había como ciertas referencias raras al rey león No sé por qué O sea, la parte en la que Shere Khan Pues le pasa lo que le pasa La parte en la que el padre de Mowgli Le pasa lo que le pasa No me lo esperaba en lo absoluto Fue como de Wow, que acaba de pasar Shere Khan creo que es uno de los villanos Que en la versión clásica No expresaba tanto Pero aquí Wow O sea, de verdad En el momento en el que aparecía en pantalla De agárrense todos Porque algo muy muy malo está por pasar Y de verdad creo que es uno de los mejores villanos Que he visto en Disney en general Me sorprende que a estas alturas Por fin veamos un buen villano Porque hace mucho tiempo Que no veíamos un buen villano Claro, es obviamente un villano que ya existía Pero lo rehicieron de una forma increíble Y hubo una escena La escena de la estampilla Que si de plano dije Esto es del rey león Pero no me importa Se ve increíble Así que en general Creo que es una de las mejores películas Que ha hecho Disney en los últimos años Creo que es un gran clásico Que lo volvieron a convertir En un gran clásico Para las nuevas generaciones Y creo que esta película Debería trascender muchísimo más Sobre todo por el nivel de CGI que tiene Así que yo a esta película Pues le daría Cinco palomitas de cinco Pero recuerda que esta es solamente mi opinión Seguramente la tuya es más correcta Y quiero saberla Ponla aquí abajo en los comentarios Cuéntame si tú ya viste esta película Y qué te pareció También te emocionaste También lloraste como yo La parte del elefante se me hizo increíble Estuve llorando horrible Pero dime, dime de verdad Qué piensas tú de la película O qué pensó tu familia sobre la película Que hasta eso es una película Aún tanto oscura Ahora que lo pienso Mi nombre es Alberto Larcón Yo soy Shaspit Y me puedes encontrar En todas las redes sociales Que están apareciendo en tu pantalla Nos vemos en el siguiente video Recuerda suscribirte Y... ¡See ya!